Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Hola Patti, buenas noches. ¿Cómo estás Patti? Estoy nerviosa Patti. ¿Y por qué estás nerviosa? Porque es mi primera vez contigo. No me digas, ¿después de cuánto tiempo? Después de mucho, porque nunca había hecho una llamada. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? Llevo desde que tenía 13 años, tengo 19. No manches. O sea, es la primera vez que abres tu línea telefónica para hacer una broma. ¿Y por qué nunca te habías animado a hacer tu broma? ¿Por qué nunca antes? Porque... ¿A qué se trata tu broma Patti? A ver, te escucho. Pues le quiero marcar... Bueno, le vamos a marcar a mi tío, que vive en Toluca. ¿En Toluca? Y le vamos a decir que mi mamá anda con una persona después de un tiempo que un papá falleció. ¿Y qué le pasó? Este, de la diabetes. No me digas. Sí. ¡Guau! O sea, que tu jefe era una fábrica de azúcar. ¡Guau! Bueno, ¿y qué más? Este, pues le vamos a decir que anda con una persona y que él manda, bueno, que él manda pretendiendo a mí cuando ya no está. ¡Ah, vale! O sea, ¿y cómo se llama tu mamá? Se llama Rosalba. Rosalba. Entonces, ¿le vas a decir a tu mamá que prácticamente, este, el padrastro te anda aventando los canes? No, 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 no. Le voy a decir a mi tío. ¡Ah, a tu tío! Sí, ajá, como él es muy, muy celoso de mamá, porque, pues, uno de que casi no se ve ni está lejos ni hechas cosas. O sea, que la broma no es para Rosalba. No. No es para mi tío. ¿Y cómo se llama tu tío? Se llama Luis Antonio. Luis Antonio, ok. Él vive en Toluca. Ajá, en San Juan, Tilapa. Entonces, ¿le vas a decir que la pareja de tu mamá lo que quedamos hace rato? Ajá, y que vino ahorita, porque mamá, bueno, le vamos a decir que mamá nos quiere sacar de la casa a sus hijos, porque nadie quiere hacerlo de allí. Y que él está aquí ahorita. Y que a sus hijos quiere ver a mamá, pero que mamá no está a trabajar. Listo, señores, marcamos porque las bromas están aquí. Que estamos en vivo, que saluda yo a Sebastián a través de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. A la orden, mi general. Échale acción, échale pasión, creatividad. Y me llevan muchos años escuchándonos, entonces obviamente tienes que... ¿Y decir? Más. ¿Bueno? ¿Tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Soy yo, su sobrina, la borrachita. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué crees, tío? Que le tengo una muy mala, mala, mala. A ver, dímela. Pues, ahí hay problemas con mamá. ¿Y la de qué? Pues es que, no sé si la había platicado, me hizo que apenas le marcó, ¿no? Este, que ya, bueno, tiene tiempo que está saliendo con, con un tal Jesús. O aparte todo el nombre, igual que mi papá. ¿Y yo era? Y este, primero no sabía, no nos decía nada, ¿no? Ajá. Nosotros le preguntábamos, le preguntábamos y no nos decía nada. Se salía y no nos decía nada. Y este, y apenas habló con nosotros y nos dijo, pero quiere traer a la casa y que, y que, a quien no le padezca, que la puerta está muy grande. Ah, cabrana. Pues ya ve cómo es, tío. Y, y es lo que, creo que no le conocía. Este, y pues, luego, bueno, eso pues es ella, ¿no? Como yo siempre he dicho, es ella. Ahí se huyó a la vida. Sí. Este, pero, ahorita, ahorita ella se fue a trabajar. Ah. ¿Y yo antes hice a tu madre? No, se fue a trabajar. Mira. Cuando, cuando, cuando llegue les dices que me marque. No va a querer, porque, no va a querer porque yo le dije que le iba a marcar. Porque le digo que nos, nos dijo apenas eso ayer. Que, a quien no le pareciera, que, perdón. Y yo le dije, no lo hagan, mi tío, porque. O sea, como yo digo, pues, mis hermanos que ya están casados. O sea, ahora que se puede ir con su familia, ¿no? Pero, pues, yo. Pero, aquí, ¿qué? Chaparrita, Chaparrita, ábreme, ahorita no es a tu mamá. Oye, César. Oye, hija. Ande. ¿Me están escuchando? Sí. Pues, tú dile a tu madre. A ti. Ábreme. Que esté. Que me marque por teléfono. Dile que yo te marqué. Este, este, mire, mire. Aquí está el señor. Y a forzas quiere que le abra. Porque a forzas quiere ver a mamá. Dile que el hijo de su pinche madre que aquí quiero que... A ver, a ver, espérame, espérame. Pero le tengo cositas que decirte. Se lo puedo hacer, güey. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ya le dijimos que no lo tenemos aquí. No, no, no. Está solita. No, déjame, ágate para allá. Sí, me gustas mucho, Chaparrita. ¿Qué le pasa? Dale una pinche cachetada al hijo de su puta madre. Sí, no quiere, no se va. Cada vez te he dicho que estás bien sabrosa. Tío, ya me hizo monedos, pero le está bien bien lo que él se me... No es tu mamá, entiéndeme, entiéndeme, no es tu mamá. Ya, si tú te vas aquí, ¿qué te pasa? Dale una pinche cachetada al hijo de su puta madre, hija. No entiende, no entiende. Y no hay nadie, mi hermano. Yo te le diré este cuchillo al hijo de su puta madre. No te puedes apañar. No, ya, ¿qué es eso de aquí? ¿Qué nos pasa? Ya, mira cómo hueles. ¿Qué es eso de aquí? Es asqueroso. No, qué viejo asqueroso. Bien que me has dicho bien que de repente te me insinúas. Te voy a pasar a mi tío para que te diga tus verdades. Qué es eso de asqueroso. Mira, tienta, 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 tienta. Eres un asqueroso, quítate de aquí. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Dónde está tu mamá? Aprovechemos el tío. Tío. Llega una pinche cachetada al hijo de su puta madre, hija. Es que no se larga de aquí. ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Cómo que tú, tío? Ponle el pinche celular en su pinche, hija, hijo de su puta madre. A ver, háble con él, háble con él a veces mucho. Bueno, bueno. Hijo de tu puta madre, hermano. Te pasas de pendejo. Vas a ver, hijo de tu pinche madre. ¿Quién eres? Ya andas con pinches mamadas, cabrón. ¿Quién eres? ¿Cómo de que quién eres, hijo de tu puta madre? Oye, ¿qué es esto que habla aquí, Pati? ¿Quién es? ¿Quién es? Pólteme a tu madre, hija. Suéntenme el teléfono de aquí, buco. Me estoy atorrando todo. Bueno, bueno. Ya te conozco, hijo de tu pinche madre. Ah, ya sé quién eres. ¿Quién soy, puto? El, el, el que vive en Toluca. Hijo de tu pinche madre, vas a ver, vas a valer madre, güey. ¿Qué cuantos más? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Me vale madre el que seas. Ah, no me importa. Pero mira, te digo una cosa. Y tú que estás ahorita, Pati. Dile, dile cómo me ronroneas. ¿Cómo me ser? No, no te hagas, no te hagas. ¿No me dijiste que viniera porque no está tu mamá? ¿Eh? No, yo no lo dije, no lo dije. Ahora resulta que muy santa. Santa, ahora muy, muy santa. Bien que te reencanta. Bien que te reencanta. Qué asqueroso. Ay, ahora resulta que asqueroso. Vas a ver, hijo de tu pinche madre. Voy a ir, vas a ver, güey, lo que te va a pasar. Yo también digo, ruco, ¿para qué se mete este ruco? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi híndigo anciano? ¿Qué quiere? No importa, no importa. ¿Qué quiere mi híndigo anciano? A ver, ¿qué quiere? Bueno, hijo de tu pinche madre. No me conoces, sojete. Sí, Pati. Mientras, déjame, voy a dar una lavadita ahí para que... Ándale, atiende ahí ya. No, 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 no. Te espero en tu cama. Me deja agar el pinche cuchillo, hija. Te espero en tu cama, encuadadito. No pido nada y me está agarrando y no me pido soltar. Te espero en tu cama. Bien que me lo pides a gritos. Ahora es muy santa. Tienes cinco minutos y no me largo, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Qué estás, hija? Ya vi cómo está así, y luego con eso. Y no sé qué viene aquí. Se caja en el pinche cuchillo, hija. ¿Quién es su puta madre, güey? Ay, pero es que yo no me metí en problemas por... Es que en la culpa de todo, no es nada por andar. Y le dijimos, fíjate con quién, y fíjate con quién. Y todo le dijimos, hasta los vecinos le dijeron, nada más por tu casa, porque ya tienes casa y todo. Y fíjate bien. Pero no entendió, y ahora ya lo quiere meter a fuerza. Chiquita, chiquita, chiquita. Oye, creo que tu tío ya colgó. No manches. Oye, Pate, ayúdame a ayudarte. O sea, no manches. Yo entro acá y empiezo a decir cosas, y te mando besitos, y como que realmente te estoy, pues, cortejando, y todo como el tipo manchado que estamos pintando. Y tú le dices nada más que, fíjate para allá, fíjate para allá. Pues así como, debe haber un vaivén, me dices, te digo. Te estoy siguiendo, pero pues no dices nada más que, tócate para allá, tócate para allá. ¿Y así como, me estás dejando solo? No, ahí voy, ahí voy. No, no, qué vas, ni qué vas, ni qué ocho cuartos hacer. Tú me pediste apoyo, aquí estoy, creo que no lo estoy haciendo mal. Tu tío está bien enchilado, le estamos dando a pensar que realmente yo, como pareja de tu mamá, pues, quiero pasarme de gandalla. Pero pues tú... Bueno, bueno, Rafa, te voy a poner a llorar. No pintas colores ni nada. ¡Chale! ¿De dónde conoces? A ver, ¿cómo quieres manejar? ¿Cómo quieres manejar la broma? A ver, dime, para entenderte. O sea, ¿sí quieres o no quieres? Supuestamente con... No, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Cómo me llamo yo? Él se me insinúa. ¿Cómo dice? El chico se llamaba Jesús. ¿Y qué edad tiene Jesús? No sé, unos cuarenta y tres. Mi mamá tiene cuarenta. Cuarenta. Cuarenta, ok. Bueno, y la vamos a cambiar. Dile, dile, ¿sabes qué, tío? Es que mira, la verdad es que no sé qué hacer, porque la verdad es que Jesús se me llama la atención. Señor, se me hace un señor, utiliza el término señor, un señor interesante, pero pues es que, pues es el viejo de mi mamá, pues ¿cómo le voy a dar bajito? Vamos a cambiársela por ese lado, porque se le estás manejando como que realmente Jesús es un puerco. Sí, efectivamente, es un puerco. Pero vamos a disfrazarle en que realmente, pues si andas querendona, pero pues que no sabes qué hacer, porque pues es el viejo de tu mamá, ¿ok? Vámonos por ese lado, porque si no nos estamos yendo como que realmente el tal Jesús quiere mancharse contigo, pero pues creo que por ahí no va la onda, ¿de acuerdo? Por ti. Órale, va, y yo te voy a estar diciendo de cosas también, te voy a dar apoyo, vente, mire, ya de repente, pues no sé, igual que me voy a estar bañando y te estoy gritando, vente, vente a la regadera también con más. A ver qué podemos hacer, marcamos ahora el Panda Show Interracional. ¿Qué tal amigos del Panda Show? Nosotros somos Montel, es que nos manda un abrazo, un saludo muy grande y nos estamos viendo. Las bromas en el Panda Show. Ayúdame a ayudarte, Pati, no manches. Es que me estoy bañando, que no me te va a bañar. No. Sí, contesta, ¿no? Porque colgó. Bueno. Tío. ¿Qué pasó, hija? Es que le colgó. Ajá. Bueno, tío, pero ya, ya, la verdad ya, hay que chorrearlo más. ¿Qué pasó? No, pues la verdad es que sí. ¿Eh? Bueno, sí le marcaba para decirle que mi mamá se había conseguido, pero creo que más, más eran por... por... ¡Pato! ¡Mira, está bien calientita! Porque sí, es un hombre, un señor, que sí está muy guapo y que me atrae y todo. Y yo lo digo porque si me haces feo, pues bajárselo a mi mamá. Pues eres mi mamá, ¿no? Este... Y pues sí, más que nada, lo daba por celos para que me regañara y lo dejara y... Y ahorita, pues ahorita se fue porque se metió a bañar y me está hablando, pero... pues no sé qué piense. ¿Es que no me va a enseñar a hacer curas que tu mamá da a si usted ve? Pues sí, quiero que me ayude, tío. Usted es el único que me ayuda siempre. ¿Pero a qué quieres que te ayude yo? Pues de acá, quítaselo de encima, mamá, porque me gusta a mí. Está bien rico el agua. ¡Pato! ¿Eh? Ahí voy. ¡Vente para acá, mi mina! ¡Ahí voy! Espérame tantito. Y llora a tu mamá, ¿qué onda? Ya le voy a marcar ahorita. No, no le marques porque quítas si se viene para acá y lo va a encontrar aquí y nos va a encontrar y vamos a hacer su show. No, no le marques. ¿Eh? No le marques. ¿Por qué no? Porque quítas si se viene para acá, no está muy lejos. Pero dile a la gente que no hable, mamada. Es que quiero que me ayude a decirle. por el puerto le voy a marcar. No, no le marques. O dile que me marque por teléfono. ¿Pero usted le va a decir? Yo le digo. Es que, es que tío, él me ganó porque él está guapo y está ponchado, así que y luego él venía y se me insinuaba y tu tío caí y pues mi mamá ahora qué? ¿Onda? No mames, hacen por las pinzas mamadas. Sí, tío, pero usted sabe, yo soy joven y quiero disfrutar la vida y más, que tiene experiencia, más. ¿Entonces anda con tu mamá y contigo? Sí, cuando no está con ella está conmigo. Sí, claro, claro. ¡Ya lo aguanto! Ya, ahí voy, me estoy muriendo. No, mames, que se apunta a pensar, no, no más a las mamadas. Sí, el cuerpo es débil, tío. ¿Eh? El cuerpo es débil y usted sabe que... pero el cabrón está marihuana, ¿qué? Estás bien, imbécil, pero así te quiero. No, él está bien, está bien, entonces es de mamá que ahorita se está bañando, bueno, se metió a bañar. ¿Pero si no va a ir con él? No, está, no hay nadie en la casa, pero si se metió, así no lo se había metido. Ah, cabrón, espérate. Pinche chiste, ya todo se dio a tu madre y le vas a hacer a esas mamadas, ¿qué? Y tú ves que ella tuvo la culpa por andarlo metiendo y por andarlo trayendo y por andarnos, estregando en la cara y yo no tengo la culpa, la culpa es la de ella por traerlo cada rato y día y noche, y día y noche. Ahí piénselo, ¿yo qué? Yo no puedo hacer nada, hija. ¿Que me ayude a decirle o cómo ve? O yo me quiero, o le digo a él que nos vayamos para allá o que nos juntemos y nos vayamos para otro lado. ¿Pero acá para dónde tú vas a venir? No sé. No, para allá no, porque allá está toda la familia y yo no quiero caras ni nada, porque ya está grande y ya me llevo años. Oye, Pati, de verdad, dices que nos escuchas desde que edad desde los 13, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, son 6 años, yo de verdad quiero agradecerte porque nunca has llamado para hacer una broma porque realmente eres desastrosa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya le dijimos que no lo tenemos aquí. No, estás solita. No, déjame, hábate para allá. Me gustas mucho. ¿Qué me pasa? Dale la típica que te da el hijo de tu puta madre. No te quiere, no te va. Te he dicho que estás bien sabrosa. Tío, ya me hizo un monedio que le estás diciendo que él se me... No es tu mamá, entiéndeme, entiéndeme, no es tu mamá. Ya, quítese de aquí, ¿qué te pasa? Ya le da una píntica checada al hijo de tu puta madre, hija. No entiende, no entiende y no hay nadie, mi semana. Yo te lo leí y cuchillo al hijo de tu puta madre. No le puedes apañar. No, ya, quítese de aquí, ¿qué nos pasa? Mira, cómo hueles. Quítese de aquí, él es asqueroso. ¿Cómo que viejo asqueroso? Bien que me has dicho, bien que de repente te me insinuas. Te voy a pasar a mi tío para que te diga tus verdades. Qué viejo asqueroso. tienta, 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 tienta. Él es un asqueroso, quítese de aquí. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo está tu mamá? Aprovechemos el tiempo. Tío, llame a una pinche cachetada al hijo de su puta madre. Es que no se larga de aquí. ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Cómo que tú, tío? Pon el pinche celular en su pinche deja, hijo de tu puta madre. A ver, hazle con él, hazle con él a ver si mucho. Bueno, bueno, bueno. Hijo de tu puta madre, hermano, te pasas de pendejo, vas a ver hijo de tu pinche madre. ¿Quién eres? Y andas con pinches mamadas, cabrón. ¿Quién eres? ¿Cómo de que quién eres, hijo de tu puta madre? ¿Qué es esto que hablo aquí, pati? ¿Quién es? ¿Quién es? Pórtelo a tu madre, hija. ¿Qué es esto que me te lo hicieron de aquí, me estoy boturrando todo? Bueno, bueno. Ya te conozco, hijo de tu pinche madre. Ah, ya sé quién eres. ¿Quién soy, puto? El, el, el que vive en Toluca. Hijo de tu pinche madre, vas a ver, vas a valer madre, wey, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuántos más? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Me vale madre el que seas. Ah, no me importa. Pero mira, te digo una cosa, y tú que estás ahorita pa' ti, dile, dile cómo me ronroneas, cómo me... No, no te hagas, no te hagas, no me dijiste que viniera porque no está tu mamá. No, yo no lo dije, no, no. Ahora resulta que muy santa, santa, muy, muy santa. Bien que te reencanta, bien que te reencanta. Qué asqueroso. Ay, ahora resulta que asqueroso. Vas a ver, hijo de tu pinche madre, voy a ir, vas a ver, güey, lo que te vas a tomar. ¿Para qué se mete este ruco? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi índigo anciano? ¿Qué quiere? No me importa, me importa. ¿Qué quiere mi índigo anciano? A ver, ¿qué quiere? Bueno, hijo de tu pinche madre, no me conoces, ojete. Sí, empatí, mientras, déjame, voy a dar una lavadita ahí, para que, ándale, atiende ahí ya. No, te espero, no, vamos a cambiársela por ese lado, porque se le están manejando como que realmente Jesús es un puerco, sí, efectivamente, es un puerco. Pero vamos a disfrazarle que realmente, pues si andas querendona, pero pues, que no sabes qué hacer, porque, pues es el, es el viejo de tu mamá, ¿ok? Vámonos por ese lado, porque si no, pues estamos yendo como que realmente el tal Jesús quiere mancharse contigo, pero pues creo que por ahí no va la onda, ¿de acuerdo? Por sí. Órale, va, y yo te voy a estar diciendo de cosas también, te voy a dar apoyo, vente, mire, ya de repente, pues no sé, igual que me voy a estar bañando y te estoy gritando, vente, vente al arreglador, te voy a ir conmigo, a ver qué podemos hacer, marcamos ahora el Panda Show internacional. ¿Qué tal amigos del Panda Show? Nosotros somos motel, ustedes nos mandan un abrazo, un saludo muy grande y nos estamos de nuevo. Las bromas en el Panda Show. Ayúdame a ayudar de pati, no manches. ¿Qué tal si contesta, no? ¿Por qué colgó? Bueno. Tío. ¿Qué pasó, hija? Pues, es que le colgó. Ajá. Sí. Bueno, tío, ya le voy a decir, la verdad ya, hay que chorrearlo más. ¿Qué pasó? Este, no, pues la verdad es que sí. ¿Qué? Bueno, sí le marcaba para decirle que mi mamá se había conseguido otro y todo, pero creo que más, más eran por... ¡Mato! Soporté los... ¡Mi mamá está bien calientita! Porque sí, es un hombre, un señor, que sí está, muy guapo y se me atrae y todo. Y, yo lo digo porque si me hace feo, pues bajárselo a mi mamá, pues es mi mamá, ¿no? Este... Y pues sí, más que nada, lo dudo por celos para que me regañara y lo dejara y... Y orta, pues orta, se fue porque se metió a bañar y me está hablando, pero... pues no sé qué piense. ¿Es que no va a entrenar por aquí tu mamá a ustedes? Pues sí, quiero que me ayude, tío. Usted es el único que me ayuda, siempre. ¿Pero a qué quieres que te ayude yo? Pues de acá, quitaréselo de encima a mi mamá, porque me gusta a mí. Está bien rico el agua, ¡Pato! Ahí voy. Vente para acá, vente para acá, ni buena. Ahí voy. Espérame tantito. Y yo a tu mamá, ¿qué onda? Ya la voy a marcar ahorita. No, no le marques, porque quizás se viene para acá y lo va a encontrar aquí y nos va a encontrar y vamos a hacer su show. Estamos en vivo, te saluda yo a Sebastián a través de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. A la orden, mi general. Échale acción, échale pasión, creatividad. Y me llevas muchos años escuchándonos atrás, obviamente tienes que... Sí, sí. Bueno. ¿Tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Soy yo, su sobrina, la borrachita. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué cree, tío? Que le tengo una muy mala, mala, mala. A ver, dímela. Pues, ahí hay problemas con mi mamá. ¿Y era de qué? Pues es que, no sé si le había platicado, me hizo que apenas le marcó, ¿no? Este, que ya, bueno, tiene tiempo que está saliendo con, con un tal Jesús. Aparte, todo el nombre igual que un papá. ¿Y yo era? Y este, primero nos había, no nos decía nada, ¿no? Claro. Luego le preguntábamos, le preguntábamos y no nos decía nada. Se salía y no hacía nada. Y este, y apenas habló con nosotros y nos dijo, pero quiere traer a la casa y que, y que, a quien no le parezca que la puerta está muy grande. Ah, cabrón. Pues ya ve cómo es, tío. Y, y es lo que, creo que no le conocía. Este, y pues, y luego, bueno, eso pues es ella, ¿no? Como yo siempre he dicho, es ella. Ahí se voy a la vida. Sí. Pero, ahorita, ahorita ella se fue a trabajar. Ah. ¿Y yo antes de ir a tu madre? No, se fue a trabajar. Mira, cuando llegue, les dices que me marque. No va a querer, porque, no va a querer, porque yo le dije que le iba a marcar, porque le digo que nos, nos dijo apenas eso ayer, que, a quien no le pareciera, que perdón. Y yo le dije, que no lo haga mi tío, porque, o sea, como yo digo, pues, mis hermanos, que ya están casados, y ya, ahora que se puede ir, con su familia, ¿no? Pero, pues yo, pero así que. Chaparrita, Chaparrita, ábreme, ahorita no sea tu mamá. Oye, 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 hija. Ande. ¿Me están escuchando? Sí. Pues tú, dile a tu madre. A ti, ábreme. Que este, que me marque por teléfono, dile que yo te marque. Mire, mire, aquí está el señor, y a Fuerza quiere que le abra, porque a Fuerza quiere ver a mamá. Dile que el hijo de su pinche madre, que sí quiero que... A ver, a ver, espérame, espérame. Pero tengo cositas que decirte. Me lo paso a ver, güey. A ver, te sacale el pinche cuchillo, hija. Te espero en tu cama, encuadadito. No pido nada, y me está agarrando, y no me pido soltar. Te espero en tu cama, bien que me lo pides a gritos. Ahora muy santa. Tienes cinco minutos, si no me largo, ¿eh? Claro, no pido nada, sí, claro. ¿Qué pasa, hija? Ya vi cómo fue así, y luego con ese, y no se quiere ir aquí. Se caja en el pinche cuchillo, hija. ¿Quién es su puta madre, güey? Ay, pero el guino no me tiene problemas por... Es que me acopo a todo, no es nada por andar. Y le dijimos, fíjate con quién, y fíjate con quién, y todo le dijimos, hasta los vecinos le dijeron, nada más por tu casa, porque ya tienes casa, y todo, fíjate bien, pero no lo entendió, y ahora ya lo quiere meter a fuerza. chiquita, chiquita. Oye, creo que tu tío ya colgó, ¡No manches! Oye, Pate, ayúdame a ayudarte, o sea, no manches, yo entro acá, y empiezo a decir cosas, y te mando besitos, y como que realmente te estoy, pues, cortejando, y todo, como el tipo manchado que estamos pintando, y tú le dices nada más que, fíjate para allá, fíjate para allá. Pues así como, debe haber un vaivén, me dices, te digo, te estoy siguiendo, pero pues no dices nada, tócate para allá, tócate para allá. ¿Y así como, me estás dejando solo? No, ahí voy, hay vuelta. No, ¿qué vas? ¿De qué vas? ¿Ni qué ocho cuartos? Tú me pediste apoyo, aquí estoy, creo que yo lo estoy haciendo mal, tu tío está bien enchilado, le estamos dando a pensar que realmente yo, como pareja de tu mamá, pues, quiero pasarme de gandalla, pero pues tú... Bueno, te voy a poner a llorar. No pintas colores, ni nada. Chale. ¿De dónde conoces? A ver, ¿cómo quieres manejar? ¿Cómo quieres manejar la broma? A ver, dime, para entenderte. O sea, si quieres o no quieres. Supuestamente con... Supuestamente con... no quiero, no quiero. ¿Cómo me llamo yo? Él se me insinúa. ¿Cómo dice? Él se llamaba Jesús. ¿Y qué edad tiene Jesús? No sé, unos cuarenta y tres. Mi mamá tiene cuarenta. Cuarenta. Cuarenta, ok. Bueno, mira, vamos a cambiar. Dile, dile, ¿sabes qué, tío? Es que mira, la verdad es que no sé qué hacer, porque la verdad es que Jesús se me llama la atención. Se me hace un señor, utiliza el término señor, un señor interesante, pero pues es que, pues es el hijo de mi mamá, pues ¿cómo le voy a dar? Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda sembrano. ¿Cómo se llama? No hay problema, no hay problema, no hay problema. Hola, Pati, buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Estoy nerviosa, Patlita. ¿Y por qué estás nerviosa? Porque es mi primera vez contigo. No me digas, ¿después de cuánto tiempo? Después de mucho, porque nunca había hecho una llamada. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? Llevo desde que tenía 13 años, tengo 19. ¡No manches! Pues es la primera vez que abres, que abres tu línea telefónica para hacer una broma. ¿Y por qué nunca te habías animado a hacer este, tu broma? ¿Por qué nunca antes? Porque, ¿de qué se trata tu broma, Pati, a verte escucho? Pues le quiero marcar, bueno, le vamos a marcar a mi tío, que vive en Toluca. ¿En Toluca? Ajá. Y le vamos a decir que mi mamá anda con una persona después de un tiempo que un papá falleció. ¿Y qué le pasó? Este, de la diabetes. ¡No me digas! ¡Sí! ¡Wow! O sea, que tu jefe era una fábrica de azúcar. Bueno, ¿y qué más? Este, pues le vamos a decir que, que anda con una persona, y que él manda, bueno, que él manda pretendiendo a mí cuando ya no está. ¡Ándale! O sea, ¿y cómo se llama tu mamá? Se llama Rosalba. Rosalba. Entonces, ¿le vas a decir a tu mamá que prácticamente, este, el padrastro tiene aventando los canes? No, 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 muy bien. Le voy a decir a mi tío. Ah, ¿a tu tío? Ah, como él es muy, muy peloso de mi mamá, porque, pues, uno de aquí casi no se ve, ni está lejos, ni esas cosas. O sea, o sea que la broma no es para Rosalba. No. No es para mi tío. ¿Y cómo se llama tu tío? Se llama Luis Antonio. Luis Antonio, ok, él vive en Toluca. Ajá, en San Juan, Tilapa. Entonces, ¿le vas a decir que la pareja de tu mamá es lo que quedamos hace rato? Ajá, y que vino ahorita, porque mamá, bueno, le vamos a decir que mamá nos quiere sacar de la casa a sus hijos, porque nadie quiere decirlo de él. Y, y que él está aquí ahorita, y que a veces quiere ver a mamá, pero que mamá no está hasta trabajar. Listo, señores, marcamos porque las bromas están aquí.